¡Hey! Muy buena mis cracks, buenos días, sean bienvenidos todos a este evento donde vamos a ganar este auto monstruo Pero bueno, ya saben, vamos por una meta de 250 likes para seguir trayendo este estilo de contenido, ayudándoles a ustedes También aquí les dejo el mazo que utilicé en este video La verdad que me levanté bastante temprano ya que estuve apoyando a Checo Pérez que estaba corriendo en Hungría Yo soy de México, entonces por eso no lo pude ver en persona y nada Pero cuando venga a México obviamente sí que sí vamos a estar en el GP de México y a ver si lo podemos conocer Ya saben que yo soy muy fanático de la Fórmula 1 Pero bueno, dejando en claro ya sobre el evento y dejando a un lado la Fórmula 1 Pues nada, el evento me encantó, así como Checo Pérez yo di el 100% en las dos últimas vueltas que di Quise romper el cronómetro La verdad esta primera vuelta fue de calentamiento, fue bastante buena Les voy a enseñar en la siguiente vuelta donde meter los poderes Y para hacer un tiempazo que poderes necesitas obviamente que te toquen al inicio Bueno voy a aclarar una cosita chicos y es de que quédense hasta el final Porque voy a mandar unos saludos, ya vamos a hacer este formato de que voy a saludar al final de cada video Pídeme un saludo ahí en la caja de los comentarios Y bueno esta vuelta no fue tan mala, siendo sincero para ser la primera de la mañana O sea tempranito fue bastante buena La verdad me siento muy feliz con el resultado de la primera vuelta Me sentí muy confiado con el auto, me sentí súper cómodo con lo que es el mazo de poderes que llevaba Así es de que creo que eso es lo importante Que te sientas muy cómodo tanto con tus poderes, con tu auto y tu personaje Que en este caso fue Roxy Roger que es mi favorita No voy a tocar hoy al res, el res ya saben que es de Julio Pero igual yo pues voy a intentar con Roxy Roger Y con el Zipo primera vuelta y me coloqué con 1.39.28 Un verdadero tiempazo, pero bueno ahora si vamos a mejorarlo Bueno gente estamos con el Zipo y esta vez si Miren para que te toque una vuelta súper limpia y súper buena al inicio Si o si te deben de tocar ya sea dos esferitas de poderes Obviamente si no te toca nada como a mi que me tocaron las curitas aquí al inicio Puede ser que en estas de dos te toque un teletransporter Si, si te toca un teletransporte al inicio úsalo en esta parte que te voy a enseñar Obviamente si te toca un poder úsalo también aquí El teletransporter que te dan al inicio lo debes de utilizar en esta Aquí te ahorras bastante, ahí debes de utilizar el teletransporter El primero, porque cuando te toca el teletransporter al inicio Y lo gastas de esa manera ahí te va a tocar otro hasta el final Así es de que por eso les digo, mucho ojo No se gasten el teletransporter en cualquier lado Usen donde les digo, aquí usen el poder ya sea de Roxy Roger, del Zipo Y bueno la verdad que si hacen bien lo que les digo Van a hacer un tiempazo ya sea de 1.38 hasta 1.37 se puede hacer Y ya para que nadie los baje, ok Pues que les puedo decir, vean es que está impresionante Como se siente el auto, va muy suelto La verdad que me encanta esto, no Y bueno aquí vamos agarrando La verdad que tuve un poquito de mala suerte o de fortuna en esta parte Donde me tocaron puros poderes de ataque Si me fueron tocado de velocidad hubiera hecho un mejor tiempo Pero bueno aquí me salieron los cohetes También aquí usen los de forma correcta Que sería en esta parte, en esta recta como les digo De a 2 para que vaya más rápido Y guarden unos también para donde está la rampita Que es esta de por aquí Ya saben que si lo usan de forma correcta van a brincar el otro bordillo Y ahorran mucho tiempo Aquí metan las sirenas Y como les digo, les tiene que salir un teletransporte al final Como pueden estar viendo Y hicimos un tiempo de 1.39 con 3 centésimas Me... no puede ser No me la creo que no lo haya bajado el 1.38 No me la puedo creer Y bueno, que tiempazo ha sido esto Pero yo viendo la carrera de Checo Pérez Y viendo que Checo llegó al podium en tercer lugar No me di por vencido Yo quería más Como él dio el 100% yo quise dar mi 100% ¿Y qué pasa? Que dije, órale, de una Voy a lanzar el teletransporter ahí Si les toca obviamente al inicio úsenlo en esa parte También les ayudará mucho Esta vuelta fue la mejor vuelta que he dado en toda mi vida Pero me equivoqué en una curva que era muy fácil Les juro que si fuera dado bien esa curva Me hacía un tiempo Esta curva, vean donde me acabo de chocar Si fuera dado bien esa curva Les juro que fuera hecho 1.37 Era la vuelta perfecta Y yo la regué en esa curva Como les dije gente Siempre que te toque el teletransporter al inicio Úsenlo ya sea al inicio o más adelantito Para que te toque al final también A mí en este caso me tocó una vez aquí Pero como pueden ver Iba con un tiempazo Aquí también me choqué Pero tampoco perdí mucha velocidad La que más me costó fue la anterior curva Y bueno, aquí que no me dieron poderes de velocidad Y nada, yo dije Bueno, voy a terminar esta vuelta La verdad, va muy bien La verdad, estaba viendo el crono con las anteriores Iba bastante bien De hecho, ahora iba mejorando por un segundo Y dije, bueno, me tocó el teletransporte Vamos a usarlo de esa manera Y creo yo, dije Creo yo en mi mente Dije, por lo menos lo bajamos al 1.38 Y dije, se debe de ser Y bueno gente, pues ya va a venir el cierre La verdad, espero que se queden hasta el final Porque van a haber unos saludos Y es que yo estaba dando aquí el 100% Les dije, yo no me guardé nada Para mí este fue mi 100% en esta vuelta Aunque les digo Fuera hecho 1.38, 1.37 Si no fuera cometido esos errores Y bueno, dije Bueno, se puede hacer el 1.38 Estaba bastante confiado Dije, ahora sí, lanzo esto por aquí Y dije 1.38 ¿Y cuál? Cha, 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 cha 1.39 La verdad que Muy feliz por la vuelta Pero bueno No pudimos bajarlo del 1.39 Una pena por esas dos curvas Y bueno, ahora sí que sí Un saludo para Rosa María López Tapia Para JFT Para un random YouTube Para Esteban3000 Para Tadel168 Para PixieFux Para JulioZ3YouTube Para GerardoSinWifi Ya saben que esas personas Siempre me mandan apoyando Y ahora sí, me despido Un like para más Nos vemos pronto, chicos Adiós Y ahora sí, me despido Y ahora sí, me despido